El paro baja en 367 personas durante el mes de marzo en la Axarquía, por lo que el desempleo se ha reducido en la comarca oriental malagueña a 15.901 personas. Vélez Málaga ha liderado la bajada del desempleo en el último mes en esta zona de la provincia. El alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupi Áñez, ha anunciado que el municipio volverá a reiterar la petición para su incorporación al Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga una vez que se ha confirmado la entrada de otras siete localidades malagueñas, entre ellas Fuengirola y Antequera. Los municipios del litoral de la Axarquía trabajan en estos días para reparar los daños ocasionados en las playas por el último temporal marítimo en el litoral oriental de la provincia. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha vuelto a pedir al Gobierno de España que lleve a cabo las actuaciones necesarias para la estabilización de las playas. En deportes, el Málaga ha recuperado a un jugador que puede ser clave en este tramo final de la temporada. Ramón Enríquez volvió a jugar contra el Linares después de una lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego 343 días. Saludos, bienvenidos al recorrido por la actualidad de este martes en la comarca de la Axarquía donde el paro ha bajado en 367 personas durante el mes de marzo, lo que deja la lista de desempleados en esta zona de la provincia en 15.901 desempleados. Vélez Málaga ha liderado la bajada del paro en el último mes en la zona oriental de la provincia malagueña. Ha empezado a abrir con 174 parados menos, mientras que en Nerja se ha reducido en 80 personas la lista de parados en Rincón de la Victoria en 39 y en Torros en 30. La Viñuela con 8 parados más, Benamargosa y Frigilana con 5 son algunos de los municipios del interior donde el paro subió en marzo. La provincia de Málaga precisamente ha sido la que ha liderado la caída del paro en España en el último mes. Más de 3.000 personas han abandonado las listas del desempleo en marzo. La Semana Santa no solo ha traído lluvia sino también buenos datos de empleo. Las contrataciones durante esta festividad han traído un descenso de más de 3.000 personas en las listas del paro. De hecho, Málaga se ha situado como la primera provincia en reducir el número de desempleados durante este mes de marzo. En este descenso del paro registrado, las mujeres malagueñas han sido las más beneficiadas, alcanzando el 61% del total frente al 31% de los hombres. Del mismo modo, el sector servicios ha sido el mayor favorecido, alcanzando el 91% del total de descensos en el paro registrado en la provincia. Por otra parte, Málaga también ha sufrido una subida del empleo con casi 13.000 nuevos afiliados en la seguridad social. Ahora mismo en la provincia existen 21.990 empleos más que el año anterior, según las cifras ofrecidas este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De esta manera, Málaga se convierte en la quinta provincia que más empleo ha generado en el último año, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Las lluvias de los últimos días siguen siendo protagonistas en la actualidad en la comarca de la Axarquía. Eso es precisamente lo que ha destacado este martes el presidente de la Bancomunidad de Municipio, Jorge Martín, que ha valorado de forma muy positiva estas últimas precipitaciones y ha señalado que el futuro hídrico de la comarca se ve algo más esperanzador, asegurando que el consumo humano para el próximo verano está garantizado. Y para la agricultura, pues estupendo, estupendo porque se van a recargar acuíferos, los ríos han sacado caucis, recargarán acuíferos y nos plantea que el futuro ya no va a ser tan malo como lo teníamos marcado hasta ahora. ¿Y de cara al verano? De cara al verano, pues si los acuíferos recargan y demás, pues estupendo, vamos a tener esas reservas ahí. Y de cara al consumo, pues el pantano está ya casi en 30 hectómetros y siempre la escorrentía le meterán algo más, pues nos van a garantizar que este verano el suministro aquí en la Axarquía va a estar garantizado el consumo humano. Y las restricciones que tenemos ahora mismo, yo creo que más que todo también porque no sabemos hasta cuándo nos puede llegar el verano. Entonces van a seguir seguramente y el verano lo tendremos garantizado. Ya ha salido el presidente Juanma Moreno, pues mira, los barcos que se estaban preveyendo, pues ya no van a ser necesarios. Es una buena noticia también para los ciudadanos. En Vélez Málaga, su alcalde Jesús Lupiáñez ha anunciado que van a reiterar la petición a la Junta de Andalucía para la incorporación del municipio al Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga. El Ayuntamiento de Vélez Málaga va a reiterar la petición para su incorporación al Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga. Tras hacerse efectiva hace unos días la ampliación de esta entidad a siete municipios de la provincia, como Antequera o Fuengirola, el alcalde veleño Jesús Lupiáñez ha informado que volverán a reclamar a la Junta de Andalucía la extensión de sus servicios a Vélez Málaga y el resto de municipios de la Axarquía que lo están solicitando. Pero confiamos, porque en este caso, bueno, no lo dije yo, lo dijo la delegada del Gobierno y en este caso nos hubiera gustado, ciertamente, las cosas hay que reconocerlas, nos hubiera gustado haber estado ya. Lo que tenemos es que hablar en positivo, como digo, hemos llegado quizás en la solicitud más tarde que otro y ahora que estamos en plazo, pues esperamos que a lo largo de este año 24, pues se vayan realizando los informes correspondientes y que sea una realidad, porque ciertamente pertenecemos a este gran área ya cercano a Málaga, tenemos una interconexión diaria muy grande. Lupiáñez ha recordado que el Pleno del Ayuntamiento de Vélez Málaga aprobó una moción del Partido Popular en febrero del año pasado en la que se pedía la inclusión del municipio en el Consorcio de Transportes. Antes se habían realizado otras peticiones con acuerdos de Junta de Gobierno local. Vélez Málaga optó a la solicitud real y legal para ser miembro del Consorcio Metropolitano de Transportes después de una propuesta, de una proposición que hizo el Partido Popular el año pasado cuando estábamos en la oposición, porque hasta ahora todos los movimientos que había habido eran de acuerdos de Junta de Gobierno local y me consta que desde el Consorcio se pedía una aprobación plenaria para esto. En la Axarquía también están reclamando la incorporación al Consorcio de Transportes los ayuntamientos de Almachar y El Borje y ha mostrado su intención de hacerlo la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas. Los ayuntamientos del litoral de la Axarquía están trabajando en estos días para reparar los daños que ha ocasionado en las playas el último temporal marítimo. En el caso de Rincón de la Victoria han vuelto a reclamar al Gobierno de España que acometa la estabilización del litoral, petición que llevan años realizando y que han vuelto a repetir tras estos últimos temporales. Rincón de la Victoria ha sido uno de los municipios que se ha visto afectado nuevamente por el temporal que ha acompañado a las tan esperadas lluvias durante esta pasada Semana Santa. Es por ello que el consistorio rinconero ha vuelto a reclamar que se acometa la estabilización del litoral para combatir el efecto del temporal en las playas del municipio que han sufrido diversos daños. Hemos sufrido daños, aunque en esta oportunidad escaso, con pérdida de una ducha, se han caído palmeras, un salidero de unas pluviales. Hemos perdido mucha playa con el temporal. El edil de playas ha recordado que la única solución hasta que el Gobierno central no acometa la construcción de los diques es repoblar las playas con más arena. Tenemos escalones, en este caso, aquí a una altura prácticamente de dos metros, en la cala del Moral a medio metro y son pérdidas de arena que tenemos que la única solución que se hace algunos años son aportes de arena, cosa que sabemos que es una pérdida de dinero porque la dinámica litoral te va moviendo la arena de un lado a otro y se la va a llenar. Seguimos solicitando al Gobierno de España, que son los competentes en este sentido, los tan esperados diques de excepción. Otro punto de la comarca que también se ha visto afectado ha sido Torre del Mar, cuya tenencia de alcaldía ha estado trabajando en destaponar los aliviaderos de aguas pluviales para evitar inundaciones. Sobre todo han afectado a las zonas que suelen ser habituales, sobre todo la parte de la zona de la Feria de Torre del Mar, donde está el Berebere y el Taní. Allí el primer temporada se dio un fuerte bocado de arena y se llevó bastante. Balanceo, la verdad, es que positivo dentro de lo que cabe con todo el aporte de arena que hacen los ríos. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Juventud, ha organizado para este sábado en el Mercado de San Francisco de Vélez Málaga el primer encuentro de jóvenes corresponsables de la Axarquía, cuyo objetivo es promover la participación de los jóvenes en las administraciones, tratando de acercarlas, según ha señalado la Delegada Territorial de Juventud Rusa Arabia y la Edil del área en Vélez Málaga, Lourdes Piña. Lo que más interesa, según las dos representantes de las instituciones públicas, son las conclusiones a los que lleguen los jóvenes. La red de corresponsables juveniles es muy importante porque nos sirve no solo para recoger información de jóvenes para jóvenes, sino para que ellos mismos también sean los que los trasladen y nos den la importancia que tienen los temas que son fundamentales para los jóvenes de nuestra provincia. Lo que más nos interesa es las conclusiones que saquen para orientar nuestras políticas de juventud desde la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta Andalucía. Cabe destacar que los jóvenes de Algarrobo son muy participativos. Tenemos que destacar que tenemos un Consejo Local de Infancia y Adolescencia que ha participado tanto en el Parlamento Andaluz como en consejos locales que establecemos en nuestro municipio. Parte de esa convivencia donde habrá más de 100 personas, más de 100 personas, corresponsales juveniles, nuestra idea es las conclusiones que ellos sacan de todo porque nosotros lo que queremos es hacer mucho más cercano a la administración, a nuestros jóvenes y a la realidad de nuestros jóvenes. Seguimos en Bresmalaga donde la Concejalía de Deportes y la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Asarquía Fadas han presentado la decimonovena edición de la ya tradicional marcha senderista que en esta ocasión se completará con la ruta del Mamut Laguna de Padul en el Valle de Lecrín en Granada este próximo domingo. Esta actividad se va a llevar a cabo este fin de semana, como decíamos, tiene un coste de inscripción de 12 euros con una camiseta de regalo para quienes participen en la misma. La ruta recorrerá el Valle de Lecrín en la provincia granadina. Habrá dos salidas, la primera a las 8 desde el mercado municipal de Vélez Málaga y la siguiente a las 8 y cuarto desde la estación de Torre del Mar. Esta edición, en esta decimonovena edición, se va a realizar en el Valle de Lecrín en Granada, la ruta del Mamut Laguna de Padul, una ruta que no es muy difícil. Se realiza desde la Concejalía de Deportes y AFADAM en beneficio precisamente de esta asociación para darle visibilidad a la labor tan bonita que realiza en la comarca de la Asarquía, no solamente a los miembros de la asociación, sino también a todos los usuarios que están en esta asociación, a sus familiares. Dar las gracias al ayuntamiento porque sin ellos sería imposible llevar a cabo esta actividad, porque son los que proporciona el monitor, Gigi, que lleva acompañándonos 19 años y los autobuses fundamentalmente de las rutas que hacemos. Emperiana, arranca este fin de semana el calendario de fiestas de primavera en la comarca de la Asarquía. En la Mancomunidad de Municipios hoy se ha presentado el programa de actos que tendrá lugar con motivo de la vigésimo tercera edición del Día del Aceite del Olivo Verdial. El ayuntamiento organiza dos jornadas festivas para el sábado, entre otras actividades. Han previsto un desayuno molinero, una ruta por los olivos milenarios, catas de aceite y un show cooking. Se trata de una de las grandes citas agrofestivas que tenemos en la comarca de la Asarquía. En ella se pone en valor uno de nuestros productos estrella de la Asarquía, ligado además a la dieta mediterránea, que abandena el área de turismo de esta casa a la Mancomunidad de Municipios Costa del Zolo de la Asarquía. El aceite de oliva virgen extra de excelente calidad de nuestra comarca es fruto del trabajo de nuestros agricultores y nuestras agricultoras. Pinta el paisaje de nuestros pueblos y da sabor a nuestros platos. En Periana tenemos grandes ejemplos representando en las cooperativas San Isidro de Periana y Mondrón. Que este fin de semana, después de la Semana Santa, veamos a visitar a Periana. ¿Y por qué visitamos Periana? Porque tenemos unos olivos singulares, unos olivos monumentales y un aceite especial. Queremos poner en valor este año que somos candidatura a Patrimonio de la Humanidad, a la UNESCO, y que en el 2025 espero estar con vosotros celebrándolo. Hablaba de la Semana Santa el alcalde de Periana, Rafael Torrubia. También lo ha hecho hoy el alcalde de Belén, Málaga, Jesús Lupe Áñez, quien ha hecho balance de este periodo festivo en el municipio. El regidor veleño ha señalado la cordura de las corporaciones nazarenas a la hora de tomar decisiones con respecto a las salidas procesionales con el tiempo que ha ido desarrollándose cada día. Tan solo la jornada del Jueves Santo se vivió de forma completa. Jesús Lupe Áñez también ha señalado que esta ha sido una gran forma de clausurar el 75 aniversario de la agrupación de cofradías de Belén, Málaga. Quiero destacar en este caso la madurez de todas nuestras cofradías, las que han imperado la sensatez, la adaptación en este caso al tiempo y creo que esa demostración de cariño y de forma de hacer las cosas pues hay que destacarlo como en lo positivo, a pesar de los malos ratos que en primer lugar los hermanos mayores han llevado, pero que ciertamente se ha trasladado a esa cordura y creo que las imágenes que hemos podido contemplar de una belleza sublime, sea la historia como es un poco el colofón de estos 75 años además de la agrupación de cofradías en las que, bueno, pues como decimos no se deja en el día a día. De hecho el día 13 de abril estamos convocados para la presentación de esta enciclopedia de la Semana Santa de Belén, Málaga, que va a ser un poco el colofón a este magnífico trabajo de nuestra cofradía a lo largo de la historia. Las declaraciones del ministro de Fomento sobre el tren litoral siguen dando que hablar en la provincia. Si ayer fue el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, quien cargaba contra Óscar Puente, hoy ha sido el presidente de la Diputación. Francisco Salado ha tachado de marioneta de Sánchez al ministro de Transportes. Lo escuchamos. El gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, el señor Óscar Puente es una marioneta más, que es lo que marca el señor Pedro Sánchez, pues está castigando a la Costa del Sol, castigando a todos los malagueños, porque es una infraestructura que se está demostrando que es rentable, no solo económicamente, porque aquí tampoco no hay que buscar la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social. Y lo que sí, claramente ha dicho el ministro, que no está entre sus prioridades la mejora de, no solo del tren de cercanía, sino un tren mucho más potente, mucho más versátil, mucho más necesario que ese tren litoral que nos lleve hasta Marbella, Estepona, incluso nos conecte con el campo de Gibraltar. Así que, bueno, pues nada nuevo. Desde que llegó el ministro, pues claramente han dado mensaje de que no están en sus prioridades y que no es una obra que va a acometer el gobierno de España. Ahora que el tren litoral y su futuro se ha colado en el epicentro de la actualidad malagueña, hemos preguntado a los usuarios del ferrocarril qué les parece todo lo que se está diciendo. Hombre, yo opino que si hay algún problema, que lo aclaren entre el ayuntamiento y el ministerio de transporte y que es importantísimo poner un tren que vaya a Marbella. Pues yo sí estoy de acuerdo que lo pongan totalmente, porque yo cogería el tren. A ver, yo creo que lo están haciendo muy mal. Creo que el tren debe de llegar hasta allí. Entonces es algo que, bueno, que ya muchos, muchos ciudadanos están de acuerdo en eso y lo necesitan. Entonces yo creo que deberían de llevar el proyecto hacia adelante. Pero que diga que no es viable. ¿Y entonces ahora qué hago? ¿No tengo coche? Tengo el carnet, pero me falta el coche. Y ya no me lo voy a comprar con la edad que tengo. Claro que es viable. Además, es mucho más cómodo que coger el autobús e irte a Marbella. Yo creo que la gente lo va a coger y es necesario. El tren siempre es mucho más rápido que el autobús, siempre es mucho más... Entonces yo creo que sí, claro que sí. También decían lo mismo del metro y si en el marco el metro ahora está casi lleno continuamente. Si el ministro lo está haciendo mal, pues que rectifique y que lo ponga y que el ayuntamiento haga presión porque el tren tiene que llegar a Marbella, sí o sí, porque es un punto muy importante de la Costa del Sol. No, aquí es que se está perdiendo todo. Lo que no le conviene a ellos se está perdiendo todo. Y yo, porque yo llego hasta Fungirola y de Fungirola pues me tengo que buscar la vida. Así que entre los dos que se pongan de acuerdo, que para eso son los políticos, para hacer bienestar de los comunes y de los que pagamos impuestos. Acaba de terminar la Semana Santa y muchos sectores de la ciudad de Málaga ya piensan en la feria de agosto. Para ello el ayuntamiento ha puesto en marcha la tramitación para las solicitudes de caseta en el recinto ferial y en el centro histórico. La Semana Santa ha llegado a su fin y tras ella comienzan los preparativos para la feria de Málaga. El ayuntamiento ha abierto desde este lunes el plazo para presentar las solicitudes para las casetas tanto en el recinto ferial como en el centro histórico. Hasta el 30 de abril podrán presentar las solicitudes de forma telemática para las personas jurídicas y tanto presencial como telemáticamente para las personas físicas. Los solicitantes deberán indicar claramente el tipo de actividad y la zona de ubicación a la que optan. Así como una memoria proyecto. En el caso de las casetas, patios tradicionales y casas de hermandad en el centro histórico su autorización estará condicionada por las condiciones de organización de la feria que se determinen por parte de la delegación de fiestas. Además se podría limitar el número de tales autorizaciones en función de las mencionadas condiciones de organización. Por otra parte los adjudicatarios deberán constituir la correspondiente fianza de 200 euros por los módulos de 25 por 10 metros y un importe proporcional para el resto de casetas según sus dimensiones. Una vez finalice el plazo de presentación de solicitudes, la resolución será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento. Vamos ya con el tiempo de deportes y empezamos con las últimas declaraciones que ha hecho el técnico del ubicaje Yvonne Navarro antes del partido trascendental que juega el equipo cajista este miércoles. Yo creo que bien, la referencia en los últimos partidos es buena, no solamente a nivel de resultado, sino también a nivel de sensaciones, de haber recuperado también un poco nuestras señales de identidad, sobre todo de ritmo, de volver a tener unos números altos en cuanto a situaciones de transición, de campo abierto, algo que creo que puede ser muy importante en esta eliminatoria. Un equipo muy dinámico, muy móvil, con jugadores interiores, versátiles, tal vez pueda parecer que no tienen tiro de tres puntos, pero bueno, Chrisicopoulos al cuatro sí que puede meter, Reynolds hace el tres y el cuatro, y eso les permitirá a un quinteto muy bajo, pero con muchísima movilidad, con muchas fintas de bloqueo, jugadores verticales, y luego, bueno, pues Hobon y Hell, que son dos demonios, ¿no? Dos jugadores que son capaces de jugar uno contra uno, generarse sus tiros, penetrar, tirar pull-ups, tres puntos. Bueno, un equipo peligroso, con una rotación corta, pero un equipo muy peligroso. En fútbol, el Málaga ha recuperado a un jugador que puede ser clave en este tramo final de la temporada. Ramón Enríquez volvió a jugar contra el Linares después de una lesión que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego 343 días. En una mala tarde, climatológicamente hablando, y con un Málaga que no estaba dejando las mejores sensaciones contra el Linares, hubo un rayo de luz llamado Ramón Enríquez. El jugador se lesionó el 24 de abril de 2023 en el partido contra el Lugo. Después de 343 días, el número 6 volvió a sumar minutos y a sentirse futbolista. En estos momentos, era de los jugadores más destacados de un Málaga que luchaba por aferrarse a la categoría de plata. El canterano malagueño fue uno de los hombres a los que recurrió Pellicer en el descanso para darle una vuelta de tuerca al partido, en el que el conjunto linarense estaba siendo superior al cuadro malaguista. En medio de un partido ineficaz de su equipo, el granadino fue el encargado de darle sentido al juego de los suyos. El medio centro cambió la cara de los pupilos de Pellicer, liderando los ataques y filtrando buenos pases para sus compañeros. Ramón se mostraba muy emocionado y pudo celebrarlo junto a su familia presente en el campo. Al jugador se le vio muy feliz después del partido y afirmó que soñaba con que llegara este día en el que pudiera volver a vestir la camiseta del club de sus sueños. Lo estaba deseando, mi familia estaba deseando muchísimo y va a ser un día que voy a recordar siempre. Ha salido bien, me he sentido bien, estoy contento y bueno, de aquí para arriba. Lo normal es que pasen los entrenos, que se vaya acumulando carga y que poco a poco pueda participar más, que vaya mejor y va a ser un proceso muy largo. Una pieza que puede ser de vital importancia en los esquemas de Pellicer para este último tramo de temporada y en el que se depositan grandes esperanzas de cara al futuro si las lesiones le respetan. Este miércoles se celebra en Málaga el 120 aniversario del fútbol malagueño. Tendrá lugar varios eventos como una mesa redonda de la que ya se conocen los participantes o la búsqueda del tesoro malaguista con horario confirmado. Este miércoles se celebra en la Costa del Sol el 120 aniversario del fútbol malagueño. El Málaga, club de fútbol, será el encargado de representarlo, aunque en la memoria estarán las otras denominaciones del club malacitano. Aquel 3 de abril de 1904, en la esplanada de lo que es actualmente la plaza de General Torrijos, que eran unos terrenos recién ganados al mar, el Málaga Fútbol Club disputó su primer partido. Para ello, habrá una jornada completa en la ciudad. A partir de las 12 y media en el Centro Cultural de la Malagueta, dará comienzo una mesa redonda que contará con Javi Gracia, Ismael Díaz, Esteban Vigo y José María Movilla como representantes del club y Antonio Méndez y Manolo Castillo como representantes de la prensa. También habrá presencia de la afición con el Senado malaguista. Para la ocasión, la marca Jumel va a lanzar una camiseta conmemorativa que será usada ante el Ceuta este fin de semana. Habrá 2.000 ejemplares que se podrán adquirir próximamente después de que se presente este miércoles. La primera tirada de reserva para los abonados se agotó en 10 minutos. Durante la tarde, los más aventureros podrán sumergirse en la búsqueda del tesoro malaguista, donde se podrán conseguir premios en una actividad organizada por el club que durará entre las 5 y media y las 8 y media. Aquí no queda el aniversario, pues a finales de temporada se disputará un partido de leyendas que tendrá gran presencia de la camada entrenada por Peiró y el ansiado himno que será compuesto por el canca. Esas son las novedades de un día que promete teñir de blanquiazul las calles de Málaga. Será una jornada de celebración en clave malaguista que pretende recordar a todas y cada una de las etapas que ha vivido el Málaga en sus distintas denominaciones. El tiempo para este miércoles 3 de abril en la comarca de la Axarquía se presenta con cielos prácticamente despejados, aunque no se descarta la aparición de alguna nube. Las máximas se irán elevando hasta llegar a los 20 grados en Erja y las mínimas se quedarán en los 6 de Alfarnate. El viento soplará de componente variable con rachas que podrán alcanzar los 15 kilómetros por hora. Hoy acompañamos la información del tiempo con esta fotografía que nos ha enviado desde Torres de Benagalbón, Elías, Aragón. Agradecemos a los telespectadores que sigan participando con el envío de fotografías a nuestro informativo. Tras la información del tiempo les recordamos que pueden seguirnos en nuestra web en 101tv.es, en las redes sociales y en el canal de YouTube de 101 Televisión. Y hoy 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2008 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Además se quiere promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en todos los ámbitos de la sociedad. El lema de este año es Autismo cerca de ti. Y así lo han celebrado en el Colegio Nuestra Señora de los Remedios de Vélez Málaga, vistiendo de color azul, color atribuido al autismo. Con ello nos despedimos hoy. Gracias por seguirnos. Es hora de abrir las puertas, de no sentir que hay diferencias. Es hora que la vida...